¡Ay, no! Un portal se ha abierto revelando a Caleb atrapado en Meridian y a Cedric listo para entrar. Usa tu conocimiento de Witch para ayudar a Will a reunir a las Guardianas y salvar a Caleb. Tú eres la única esperanza de las Guardianas. ¡Buena suerte! Podrás contestar cada pregunta seleccionando a una de las Guardianas en la parte baja de la pantalla. Escoge a la Guardiana que creas que tiene que ver con la pregunta. ¿Heilin? ¿Irma? ¿Cornelia? ¿O Taranik? Si quieres volver a oír la pregunta, solo selecciona el ícono de repetir. Si tienes que dejar el juego antes, selecciona el ícono de salida. ¡Así que empecemos! Aunque ella dijo que no le importaba su apariencia, esta Guardiana llegó el día de la fotografía muy arreglada. ¡Hey! ¡Qué bueno eres para esto! Esta Guardiana no entiende por qué alguien quisiera escalar una montaña cuando podrías atravesarla. ¡Incorrecto! ¡Prueba con otra Guardiana! Esta Guardiana no entiende por qué alguien quisiera escalar una montaña cuando podrías atravesarla. ¡Tú sabes esta! ¡Trata otra vez! ¡Ay no! ¡Kaleb está atrapado en Meridian! Pero no te preocupes, no es tarde. Las Guardianas necesitan tu ayuda para rescatar a Caleb. ¡Intenta otra vez! Esta Guardiana tiene el poder de hacer que los muebles se muevan y peleen. Eso simplemente está mal. ¡Escoge otra vez! Esta Guardiana... ¿Qué Guardiana estaba atrapada por un monstruo cuando el portal se cerró? ¡Hey! ¡Qué bueno eres para esto! A Cornelia no le gustó mucho cómo se veía en esta escultura marina hecha por una Guardiana. ¡Bien! ¡Bien! ¡Heilin no podría haber venido en mejor momento! Esta inteligente Guardiana fue la primera en darse cuenta de la palabra que se formaba con las iniciales de las chicas. ¡Bien! Uriah fue empapada por una corriente de agua. ¿Qué Guardiana lo hizo? Nunca encontrarás murciélagos en la lista de mascotas favoritas de esta Guardiana. ¡Ey! ¡Qué bueno eres para esto! Uriah fue empapada por una corriente de agua. ¿Qué Guardiana lo hizo? ¡Bien! ¡Hailin no podría haber venido en mejor momento! ¿A qué Guardiana que patina en hielo le gusta a Caleb? ¿A qué Guardiana que patina en hielo le gusta a Caleb? ¡Eso está muy bien! ¿Cuál de las chicas es pariente de la última generación de las Guardianas? ¡Bien hecho! Irma se ha unido a la lucha. Nunca encontrarás murciélagos en la lista de mascotas favoritas de esta Guardiana. ¡Bien! A Cornelia no le gustó mucho cómo se veía en esta escultura marina hecha por una Guardiana. A Cornelia no le gustó mucho cómo se veía en esta escultura marina hecha por una Guardiana. Nada puede detener a esta Guardiana. Y si te equivocas, ella te lo hará saber. ¡Hey! ¡Qué bueno eres para esto! Esta inteligente Guardiana fue la primera en darse cuenta de la palabra que se formaba con las iniciales de las chicas. Esta inteligente Guardiana fue la primera en darse cuenta de la palabra que se formaba con las iniciales de las chicas. El día de la fotografía en la escuela es algo serio para esta Guardiana. ¡Hey! ¡Qué bueno eres para esto! Esta Guardiana está feliz de ayudar a Cornelia a pasar el portal con un empujón. Esta guardiana... Esta guardiana... Esta guardiana destruyó su cuarto con un estornudo. ¡Hey, qué bueno eres para esto! Esta guardiana puede usar su poder para cortar barrotes de acero. ¡Bien! Haylin no podría haber venido en mejor momento. Esta guardiana encontró la mochila de Will en la calle y el corazón de Kandrakar estaba adentro. Esta guardiana encontró la mochila de Will en la calle y el corazón de Kandrakar. Esta guardiana del velo tiene una actitud tranquila y no toma nada en serio. ¿Qué guardiana destruyó su cuarto con un estornudo? ¡Bien! Haylin no podría haber venido en mejor momento. Esta guardiana es conocida por no poder matar flores. Aunque quisiera hacerlo. Esta guardiana tiene el poder de hacer que los muebles se muevan y peleen. la mochila de Will en la calle y el corazón de Kandrakar. Esta guardiana... Una de las chicas puede volar en círculos alrededor de las otras y no le da miedo mostrarse. Esta guardiana es conocida por su valentía y fue la primera en cruzar el portal. ¿Qué guardiana destruyó su cuarto con un estornudo? ¡Hey! ¡Qué bueno eres para esto! Esta guardiana es conocida por no poder matar flores. Aunque quisiera hacerlo. Esta guardiana es conocida por no poder matar flores. ¡No! 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 El día de la fotografía en la escuela es algo serio para esta guardiana. ¡No! 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 Esta guardiana tiene una actitud tranquila y no toma nada en serio. Una de las chicas puede volar en círculos alrededor de las otras y no le da miedo mostrarse. ¡Eso está muy bien! Esta guardiana tiene el poder de hacer que los muebles se muevan y peleen. ¡Bien hecho! Irma se ha unido a la lucha. Esta guardiana puede usar su poder para cortar barrotes de acero. Esta guardiana es muy hábil con la aguja y el hilo. ¡Hey! ¡Qué bueno eres para esto! Esta guardiana no entiende por qué alguien quisiera escalar una montaña cuando podrías atravesarla. ¡Bien! ¡Haylin no podría haber venido en mejor momento! Volar no es bonito si odias las alturas. Esta guardiana dice que se marea con tacones altos. ¡Eso está muy bien! ¿Qué guardiana estaba atrapada por un monstruo cuando el portal se cerró? Esta guardiana es muy hábil con la aguja y el hilo. Puertas y portales parecen cerrarse solas cuando esta guardiana está cerca. Esta guardiana puede usar su poder para cortar barrotes de acero. Esta guardiana tiene el poder de hacer que los muebles se muevan y peleen. ¿A quién le gusta hacer espectáculos en los círculos sociales? ¡Bien! ¡Sigue así! Una de las chicas puede volar en círculos alrededor de las otras y no le da miedo mostrarse. ¡Excelente! ¡Darani será una gran ayuda! Esta guardiana es conocida por su valentía y fue la primera en cruzar el portal. Esta guardiana es conocida por su valentía y fue la primera en cruzar el portal. El poder de esta guardiana puede hacer que los guardias de Meridian se queden congelados en su lugar. Esta guardiana no entiende por qué alguien quisiera escalar una montaña cuando podrías atravesarla. Esta guardiana puede usar su poder para cortar barrotes de acero. El poder de esta guardiana puede hacer que los guardias de Meridian se queden congelados en su lugar. ¿A quién le gusta hacer espectáculos en los círculos sociales? ¡Bien hecho! Irma se ha unido a la lucha. Cuando su papá cocina, esta guardiana prefiere comer en otro lugar. Esta inteligente guardiana fue la primera en darse cuenta de la palabra que se formaba con las iniciales de las chicas. ¿A quién le gusta hacer espectáculos en los círculos sociales? El poder de esta guardiana puede hacer que los guardias de Meridian se queden congelados en su lugar. Esta guardiana del velo tiene una actitud tranquila y no toma nada en serio. Aunque ella dijo que no le importaba su apariencia, esta guardiana llegó el día de la fotografía muy arreglada. ¡Bien! ¡Sigue así! Esta guardiana puede usar su poder para cortar barrotes de acero. ¡Excelente! ¡Darani será una gran ayuda! El día de la fotografía en la escuela es algo serio para esta guardiana. ¡Bien! ¡Vas muy bien! Esta guardiana no entiende por qué alguien quisiera escalar una montaña cuando podrías atravesarla. No se puede hacer sin Cornelia. ¡Eso estuvo bien! ¡Felicidades! Ayudaste a Caleb a escapar y cerrar el portal. Las guardianas no lo hubieran hecho sin ti. Nada mal para un día de trabajo. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!